¡Buenos días, buenas tardes o buenas noches! No importa la hora en la que te conectes con nosotros, lo bueno es que estás aquí. ¡Buenos días, buenas tardes! ¡Hosana! ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana! 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 ¡Hosana en el cielo! Al tiempo de la Pascua se acercó a Jerusalén. ¡Hosana! ¡Hosana! Entró por las murallas, la ciudad se puso en pie. ¡Hosana! 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 ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana! 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 ¡Hosana en el cielo! Jesús se ha dejado aclamar como hijo de David. El pueblo judío mantiene las esperanzas de su futura grandeza en la descendencia de David, que hereda la alianza y las promesas hechas a los patriarcas, y que aparece como cimiento de la unidad nacional. El Mesías procedería de la familia de David, y como descendiente suyo, nacería en Belén, ciudad de David. Pero Jesús no es solo hijo de David, sino que, según los salmos, también señor de David, superior a él, es decir, Dios mismo que viene a guiar y a salvar a su pueblo. Así es aclamado por los habitantes de Jerusalén con el grito de... ¡Hosana! ¡Dios te salve! ¡Viva! Jesús comienza a hablarles a todos los que le escuchaban en parábolas. Intentan detenerlo, pero no lo hacen por miedo al pueblo. Jesús ha comenzado a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña, puso una valla alrededor, construyó una torre, la rendó a unos agricultores y se marchó lejos. Envió a un empleado para cobrar a los labradores el fruto. Lo aparearon y lo despecharon sin nada. Envió a otro empleado, lo hirieron en la cabeza y lo despreciaron. Volvió a enviar a otro y lo mataron. Por último, envió a su hijo. Después de apresarlo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? La viña vendrá, acabará con los colonos y dará la viña a otros. Al darse cuenta de qué ha dicho precisamente por ellos, esta parábola busca la manera de detenerlo. Pero han tenido miedo del pueblo y dejándolo, se han ido. El Sanedrín, que era la corte de justicia de la ley judía, ha decidido detener a Jesús para matarlo. Jesús ha anunciado a sus discípulos. Dentro de dos días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre va a ser entregado para que lo crucifiquen. Los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo se han reunido en el palacio de Caifás con el propósito de detener a Jesús con engaño y matarlo. Han acordado, no hacerlo en día festivo por si acaso se produce alboroto en el pueblo. Judas, uno de los discípulos de Jesús, uno de sus amigos, ha acudido a los sumos sacerdotes y ha vendido a Jesús. Satanás ha entrado el Judas, el llamado Iscariote, que es uno de los doce, y ha ido a hablar con los sumos sacerdotes para ver la manera de entregárselo. Han pactado con él darle dinero. Él ha aceptado y busca la oportunidad de entregárselo. Los discípulos preparan la cena de Pascua. El primer día de los sábimos se han acercado a Jesús los discípulos y le han preguntado ¿Dónde deseas que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Jesús les ha dicho Id a la ciudad, a casa de fulano, y decirle El maestro ha dicho Mi tiempo está próximo. Deseo celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Los discípulos han hecho lo que les ha indicado Jesús y han preparado la Pascua. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. En el siguiente os contaremos qué ha sucedido en la cena pascual que los discípulos han preparado bajo las indicaciones de Jesús. ¡Gracias! 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 Gracias.